Lo que haremos es infiltrarse a ese castillo, ¿ok? Ok. ¡Chíganme! ¡Vamos! ¡Misteria! ¡El pingüino en directo! ¡Está un guía, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Creo que no hay necesidad de tener que utilizar las armas. ¿Por qué? Levanta la mano, ¿quién habla? ¿Por qué apunta? ¿Por qué apunta? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Levanta la mano. Miami Sacks, GT5. ¿Ocupamos pingüinos débiles aquí? ¿Cómo que sin usar armas, verga? Matémoslos a chupadas. ¿Qué? Ayuda, por favor, morir. Matémoslos entonces, somos hombres. No dejen testigos, profanen sus mujeres, roben a sus niños. No, no, negativo, negativo. Eso es el minaborte en la misión. Violen a sus caballos y lleven a sus mujeres. Jefe, aquí hay un señor samurai. ¡Pártale su madre! ¡Pártale su madre, ese gordo! ¡Vamos! ¡Tení, tení! ¡Pártale su madre, hijo! ¡Deja a mi familia! ¡Pártale su madre, por favor! ¡Soldeo caído! ¡No, no, no, no! ¡No, me tiró! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aprovechen el bug! ¡Fueyenselo, fueyenselo! ¡Está calentado aún! ¡Me tiró! ¡Revírenme, voy a morir! ¡Cállate, perra! ¡Silencio! ¡Me estás apuntando a mí, Roger! ¡Ah, perdón! ¡Perdón, plebe, perdón, plebe! ¡Lo siento, plebe! ¡Perdóname! Jefe, no me puedo parar. ¡Ahí está! Sigue vivo, ¿eh? ¡Era la Rocío y le dice caí con el perro! ¡Fue un accidente, cabrón! ¡No, me... ¡Está aquí adentro, güey! ¡Voy a entrar con la llave! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡No puedo, no puedo! ¡Porque la llave me buguea! ¡No! ¡Hay alguien mucho más enorme! ¡A la mierda, tío! ¡No! 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 ¡Vamos, jefe! Somos náufragos. Acabamos de llegar a las Bahamas. Buenas tardes. ¡Eh! 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 ¿A poco nos trajo aquí de vacaciones, jefe? ¡Obviamente, obviamente! ¡Ay, pero supuesto! ¡Wow! ¡Eh! ¡Alex Maris! ¡Aproxima mañana! ¡Ahí está! ¡Alex Maris! ¡Alex Maris! ¡Ay! ¡Me tumbaron ustedes a mí! ¡No, Rocío! ¡Te mataron los de enfrente! ¡Andale, jefe! ¡Boritos y bortitos! ¡No, no! ¡Vamos a abrir esto, jefe! ¡Tres, dos, uno! ¡Labor sencilla! ¡Entremos! ¡Buena! ¡Entremos! ¡Cómo lo abriste! ¡Bien hecho! ¡Aquí hay uno enfrente! ¡No! ¡Cara su madre! ¡Bien hecho equipo! ¡Bien hecho equipo! ¿Quién pretende ser aquí? ¡Jefe, ¿qué es esto lo que tenemos aquí, jefe? ¡Alex Maris! ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Cabo, me escucha! ¡Cabo, me copia! ¡Cabo! ¡Cabo, cómo se siente, cabo! ¡Cabo, está bien! ¡Levátenme, chingoso, madre! ¡Eso fuiste tú! ¡No, fue Rocío! ¡No, ¿de qué? ¡Ay, me dispara, me dispara! ¡Me desagro, bro! ¡Me desagro! ¡Rocío, ten Rocío! ¡Gracias! ¡Vamos, entremos a los grandes! ¡Let's go! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ir más pronto! ¡Avancemos, avancemos, avancemos! ¡De Chupi, bueno! ¡Tiene todo bien! ¡Me encarga! ¡Me revive, por favor! ¡Espera, espera! Voy a agarrar este barril. ¡Ey! ¡No me vayas a explotar! Voy a agarrar este barril. ¡Ay! ¡Se lo lanzamos al chef! ¡Aquí, al chef! ¡Aquí, al chef! ¡Voy de camino, voy de camino! ¡Voy de camino! ¡A la vista! ¡Oye, a la verga! ¡Levántame, levántame! ¡Levántame, chef! ¡No! ¡¿Por qué mataste al chef, pendejo?! ¿Qué había que hacer, apa? ¿Qué? ¡Llevarlo al bote, wey! ¿Quién mataste al chef? ¡Ah! ¡Rocío, te chingaste al chef! Yo no, pues yo estaba viendo cómo explotó todo en la habitación. ¡Rocío! ¡No! Yo llegué... ¡No, no, no! ¡Rocío, troll! Miren, yo llegué... ¡Pendeje! ¡Sí, bebé! ¡Chechamaque! ¡Chechamaque, pendeje! ¡No! ¡Ey! ¡Dale gocunami, wey! ¡Dale gocunami, wey! ¡Oye! Yo llegué, llegó a la habitación y yo nada más veo cómo hay humo y llamas. Llegó al abico del lado de yo. 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 ¿Me das cuenta que eso significa que le chorreaba la pepa o algo así? Porque se dijo... ¡Encontré un hack! ¡Encontré un hack! ¡Venguen, encontré un hack! ¡Aquí, al agua, al agua, al agua! ¡Al agua, patos, con tres zapatos! ¡Jefe, caqué! ¡Quiero un aumento, jefe! ¡Hack, jefe! ¡Bien hecho, cabo! Hay que rescatar al chef. ¡Al chef, al chef, al chef! ¡No, me voy a morir! ¡No se disparen, coño! ¡No se disparen! ¡Basta, baby! ¿Qué pasó? Se le fue la luz otra vez a Raúl. ¿Hola? ¡Me morí! ¡Venganse, güey! ¡Ya llegamos a la tele, perigüe! ¡Ey! ¡Avánse! ¡No, déjenme pegarse, por favor! ¡Qué descargasos, que fe! ¡Yo estaba me convergando en el aire, güey! ¡Ey, ya entré, jefe! ¡Al chile no lo necesito! ¡Se me ha llegado a Rocío, güey! ¡Yo veo a uno ahí, no creo que sea, eh! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Valió porque a la Rocío, güey! ¡Ocho! ¡Blero! ¡Perfecto! ¡Yo maté a uno, yo maté a uno! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡On time en el segundo piso! ¡Aquí abajo! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Lo extrañé, jefe! ¡Lo extrañé, jefe! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dime la tabla del siete, pinche parma! ¡Dime la tabla del siete! ¡Ah! ¡Siete por uno, siete! ¡Siete por dos, siete! ¡Qué feo! ¡Miren, ya encontré una lista de razones por las cuales deberíamos mantener al Chef Pingüino Vivo! Uno, es un buen chef. Dos, la de la receta del Pongus Cola. ¡Cuando tu opinión sepa vodka, no la das! Pero dices que todos se tratan mal. Rocío, se parece al de... ...del pinche TikTok. ¿Qué? 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 ¿Qué, pinche Paco el chato? Rocío, ¿o qué ves que me vuelves a hacer? ¡Ese güey es más Mariana que tú! ¡Ese güey es más Mariana que tú, güey! ¡Qué fue un chiste! Yo te reviví todas las veces, men. ¡Ay, mira! ¿Por qué tiene skin? ¡Revívenme! ¡Revívenme, güey! A Rocío no la revivan. Soy yo. No, Rocío no. ¡Ajá, tobleada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te preocupes, es una broma! ¿Cómo pudiste caer en eso, Brasil? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡En estas calles, intentando encontrar! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Aquí arriba está el chef, eh! ¡Mis fuertes confiables me lo indican! Ok, ok, estamos listos para entrar. ¡Avanzamos, avanzamos, coño! ¡Entramos, vamos, tres, dos, uno! ¡Perra madre, güey! ¡Vamos! ¡Avanzamos, avanzamos, coño! ¡No lo vayan a matar! ¡Me queda todo, me queda todo! Ok, sin matar, sin matar, por favor, basta, basta. ¡Ay, espérate! ¡Me está volviendo! ¡No maten al chef, no maten al chef! ¡Lo acaban de matar! ¡Puta madre! ¡No maten al chef, güey! ¡Son unos pendejos, repito! Y ahora tenemos que ver que era la puta sala porque son bien monos, güey. Pero ¿por qué lo matan? O sea, ¿por qué...? Bueno, Rocío, no puedes comprender qué es lo que sucede. Es la ley de la vida. Naces, creces, te reproduces y te mueres a chingar tu madre. ¿Por qué lo matas? Es que había dos. Y uno me salía que era malo y parecía chef. ¿El chef dos atrasó? ¿Para qué lo matan, güey? ¡Yo no lo maté! ¡El chef en cuanto te ve va por ti a sentirse seguro, güey! ¡Te juro que yo no lo maté! ¡Yo no lo maté! ¡Punche Rocío, güey! Siempre matando, güey. ¡Ya puse uno de P! ¡Ya puse uno de P! ¡Sí, güey! Porque aquí con Rocío no vamos a poder hacer esto. ¿Ya entraron? ¿Cómo me guano? ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡No, hombre! Ya me están matando, loco. ¡Y no tengo armas! Deja que reviva a Aldo, Geo. Deja que reviva, güey. ¡Neta! ¡Mira, mira, mira! ¡Pórale, culerito! ¡Mírate! ¡Yo no tengo armas! ¿Por qué yo no tengo armas? ¡Bueno, macho! ¡Lo puedo lograr! ¡Conchama! ¿Quién es el que está subiendo? ¿Quién es el que está subiendo? ¡Porque me lo voy a chingar! ¡No! ¡Con armas todos! ¡Todos tenemos armas, güey! ¡Yo no! ¡Es que hay que dar la luna, güey! ¡Es que hay que dar la luna, güey! ¡No, ya le piqué! ¡No tengo! ¡Ah, no la puse la planeación! ¡Pobre chamaque! ¡Alguna vergaso! ¡Chamaque pendeje! ¡No tenía balas, pinche mierda! ¡Eh! ¡Aldo! ¡Soy yo! ¡Ah, Rocío! ¡Dúelmente, Rocío! ¡Rocío, déjame en paz! ¡Rocío! ¡Ey, Rocío, si no tienes... ¡Suéltame la concha! ¡No! ¡Ya llegó tu tío, pinche perro! ¡Y yo me di a ver aquí, no me matá! Ok, de cacha. Jajajaja ¡Ay, cámara es de cacha! ¡Ay, cámara es de cacha! Surprise, motherfucker Sal, Rocío Chíngatelo a manotazos Sal, Rocío Profiro Prefiero morirme de pinche caída Profiro Aquí me trata como un pendejo Concha man, ha llegado a salvar el día Es que ya no tengo balas Ni les hace daño mis golpes No, no hacen daño, está bien raro Con estas calles Intentando encontrar Aquí arriba está el jefe Mis fuentes, confiamos Estamos listos para entrar Perra madre, güey No, no hacen daño, está bien raro